Utilizaremos la violencia de la revolucionaria ¡Es la hora de luchar! ¡Hasta ya de conciliar! ¡Es la hora de luchar! ¡Hasta ya de conciliar! ¡Es la hora de luchar! Un gritito al campamento ¡Revolución a morir! ¡Sí! ¡Revolución a morir! ¡Sí! ¡Revolución a morir! ¡Sí! ¡Pastro muertes! ¡Sí! ¡Castro muertes! ¡Viane! ¡Viva el campamento de La Habana! ¡Sí! ¡Avanzar sin sambar! ¡Crear! ¡Crear! ¡Milicia Popular! ¡Crear! ¡Crear! ¡Milicia Popular! En este momento yo veo que se está cuestionando a la Constitución y a la legalidad. Y si se está cuestionando por las clases trabajadoras, ¿no es cierto?, al poder judicial, a la Constitución misma, al mismo gobierno, quiere decir que estaríamos entrando a la etapa de toma del poder, porque ya no tiene validez los cordones industriales, ¿no es cierto?, el poder popular naciente está sobrepasando, porque la institucionalidad real ya no nos sirve, ya es incapaz de cumplir la función. Entonces los trabajadores estamos dando a la nueva institucionalidad, porque el aparato de gobierno debe ser ahora empleado por la clase para aplastar a la otra clase. Nosotros creemos que definitivamente una u otra elección más no van a solucionar el problema para evitar el enfrentamiento. El enfrentamiento es inevitable y fundamental. De todas maneras se va a dar, porque en este instante se están pluralizando cada vez más, ¿cierto?, las clases. De un lado la burguesía, ¿cierto?, y de otro lado el proletariado, y ese enfrentamiento se va a tener que dar. Entonces vamos a seguir, vamos a continuar. ¿Qué queremos? Si ya sacamos el 44%, si no existe la posibilidad ninguna, por ningún lado, de que lleguemos a un 60%, es imposible, ¿no? Hay que aprovechar el momento de ascenso de las masas para movilizarlas por objetivos de clase. ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! Y para pedir que ganas la unión popular. Y los momios que salen a enterrar. Porque ganaremos con la unión popular. Aquí, en cualquier parte ganaremos. Y los momios que se mueran. Porque las cuestiones de aquí en adelante, compañeros, tenemos que hacerlas realidad. Y los problemas conflictivos tenemos que afrontarlos duramente. Y frente a quien se nos ponga por delante, debemos atacar. Y no vamos a salir a la calle, compañeros, a pelear con los niñitos de la derecha. Que eso se encarguen los carabineros y se encarguen los milicos de chiflar de unos pocos. Porque el otro día mismo el presidente de la Zonal públicamente dijo que si había que correr sangre, se tenía que correr sangre. Ellos están pidiendo el enfrentamiento a nosotros. ¡Unidad popular contra el gobierno criminal! ¡Unidad popular contra el gobierno criminal! ¡Al mundo que te cura, cortarle la pichula! ¡Viviendo fuera a poco, cortarle los dos copos! ¡Al mundo que te cura, cortarle la pichula! ¡Basta ya de conciliar, es la hora de luchar! ¡Basta ya de conciliar, es la hora de luchar! ¡Fueblo, conciencia, cumplir, cumplir, cumplir! ¡Fueblo!